Yo hubiese dicho, sé Natasha, sé que estás ahí en la oficina y luego pensé, Kat, como que tienes que hacer más meditación para no comportarte como estabas pensando que debías de comportarte, como pensaba que Karen debía de comportarse. Hello, hello chicas, ¿cómo están? Y hoy es jueves de Sex and the City, sí, en este capítulo número 3 ha pasado de todo de I'm Just Like That y justamente uno se quedó como que, what? I'm Just Like That, ¿qué? No puedo creerlo. Hoy te voy a hablar de lo que fue el capítulo número 3, a darte un breve resumen y también a darte muchos tips de asesoría de imagen con los looks que lucieron las chicas en este episodio. Antes de comenzar, si tú eres nuevo por acá y todavía no me conoces, me presento. Yo soy Katherine, mejor conocida en redes sociales como Kat, la fashionista, soy asesoría de imagen certificada y especialista de moda y lujo. Algo bien importante, chicas, es que si te gusta este tipo de contenido, la manera en que puedes apoyarme es suscribiéndote a mi canal de YouTube, dándole like, manito arriba y, por supuesto, comentando, ya que eso nos ayuda muchísimo dentro del algoritmo de YouTube. Ahora sí, vamos a comenzar a ver qué pasó en este capítulo número 3 y darte todos esos tips de asesoría de imagen. ¡Comencemos! En este capítulo, chicas, vemos de nuevo a esa Carrie confundida, ya que Vic en el testamento le dejó un millón de dólares a Natasha y nadie sabe por qué, así que se prende esa duda de Carrie a ver si realmente Vic tenía una vida aparte de su matrimonio. Hoy la niña de Charlotte se siente confundida a nivel sexual y Miranda no solamente tiene problemas con la bebida, sino también ahorita siente como un cosquilleo por la jefa de Carrie, por Chedillas. ¿Qué pasó acá? Todo esto, chicas, pasó en el capítulo de hoy, 40 minutos, que realmente fue tanta información que parece un capítulo de dos horas por todo lo que mostraron. Vamos primero con Carrie Bradshaw, porque vuelve Carrie Bradshaw a ser esa mujer insegura que veíamos en la serie, ya no en la película, pero sí en la serie donde ella desconfiaba de Vic, desconfiaba de sí misma y pensaba que realmente otras mujeres en este caso, Natasha era mejor que ella para el amor de Vic, debido a que Vic le deja ese millón de dólares y Stanford le coloca la pregunta a Carrie si ella sabía todo de la vida de Vic y se había estado buscando entre sus cosas, a lo que Carrie se queda pensando y empieza a buscar en su casa, tratar de meterse en la computadora, cosa que nunca lo logra hacer porque no sabía cuál era la contraseña de Vic, por lo cual como que no conocía muy bien a Vic, no puede prender su celular, y en una de esas encuentra un número telefónico y uno dice, ¿Qué? Ese es el número de su amante, de Natasha, y no, era el número de su casa, que no se lo sabía, y es que hoy en día, ¿quién se sabe el número de su casa? Nadie. ¡Yeah! Bueno, el punto está que las tres mosqueteras, como ellas hacían llamar, van a buscar a Natasha y Natasha no quiere verla. Sin embargo, Carrie pasando por la oficina de Natasha, cuando la asistente Natasha le había dicho que ella estaba en Roma, se da cuenta de que eso es falso porque Natasha las ve fuera de la oficina como que estas chicas las estaban espiando, cosa que realmente no era así, yo siento que Carrie se comportó muy elegante cuando va a la oficina de Natasha, que sabía que Natasha estaba ahí en su oficina porque ella lo que quería era conversar con Natasha, de que por qué su esposo le había dejado un millón de dólares que hacía ella dentro del testamento de Vic, y Natasha dice que ella está en Roma, manda a decirle a través de su asistente, y Carrie sabía que eso era falso, y luego Natasha ve a Carrie, y Carrie se comporta como una niña de tres años que sale corto, siento que Carrie se portó en una parte, en un momento tan elegante cuando le dicen que Natasha no está en la oficina, yo hubiese dicho, sé Natasha, sé que estás ahí en la oficina, y luego pensé, Kat, como que tienes que hacer más meditación para no comportarte, como estabas pensando que debías de comportarte, como pensaba que Carrie debía de comportarte, porque Carrie se comportó muy elegante, agarró su cartera, y ella dice, ah, ok, Natasha está en Roma, cuando cinco minutos atrás la había visto entrar a su oficina, el punto está de que ella quiere hablar con Natasha a ver qué es lo que pasa, se le encuentra casualidad, días después en una cafetería de la ciudad de Nueva York, a lo que Natasha sin querer le derrama el café, quema a Carrie, y Natasha le dice, yo no quiero hablar nada contigo, yo no tengo que ver nada contigo, pero Carrie vuelve aquí a verse sumamente insegura, y ella lo que necesitaba aclarar con Natasha era si había pasado algo, después que ellos dos se casan, que Carrie y Vic se en casa, si esa relación de Natasha y Vic seguía, a lo que Natasha, de verdad que siento que se comportó excelente, le dice, Vic siempre te ha amado a ti, incluso cuando estaba casada conmigo, yo no sé por qué él se casó conmigo, él siempre te ha amado, y eso le da una tranquilidad a Carrie, porque la historia de amor, eso es Sparkle, ese You Are The One, que Carrie siempre había querido con Vic, realmente fue así, eso me encantó de la serie, este capítulo, como te decía, la niña de Charlotte tiene como cierta confusión al ser llamada niña, nunca me extraña de este capítulo, es que siento que las chicas ya nos están contando los problemas que anteriormente se contaban en la cafetería, al momento de las cuatro amigas desayunar, ya eso ahorita como que no existe, no nos contamos qué está pasando en nuestra vida, simplemente apoyamos a Carrie porque se le acaba de morir la esposa, pero yo de resto no sé qué pasa en la vida de cada una de ellas, porque a la niña de Charlotte le gusta que la identifiquen como niña, ella no va a hablar eso con sus amigas, sino va a hablar eso con Anthony, no sé si porque Anthony es gay como que podía orientarlo un poco más, a lo que la respuesta de Anthony me encantó, porque él le dijo, deja a la niña en paz, comprele un desodorante porque esta niña realmente lo que huele es horrible, déjala tú en paz, ni le hagas caso, ignórala, y Charlotte le dice, ¿cómo voy a ignorar a mi hija? Ignórala, yo a esa edad quería ser Tinkerbell y a mí no me cortaron las alas, me dejaron, y Charlotte se siente realmente un poco como que no me gustó tu respuesta Anthony, pero Che Díaz le va a dar esa respuesta correcta a Charlotte, ya eso te lo voy a comentar para ir por orden, otro punto clave en este capítulo es que Miranda tiene problemas con la bebida y Charlotte se entera debido a que le empieza a revisar el bulto buscando un cargador, Miranda le había dado permiso de revisar su bulto y encuentra son botellitas, de alcohol, Charlotte le dice, Miranda, Miranda está todo bien en tu casa pensando que había un problema con su hijo, con Steve, y ella le dice, sí vale, todo está tranquilo igual que siempre, igual que hace muchos años, bueno, lo único es que no tengo relaciones con Steve, y uno se quedó, ¿qué? De nuevo vuelvan a existir esos problemas con Miranda, Miranda cuando presentó estos problemas con Steve en la primera película era porque estaba trabajando en un bufete de abogados que le exigía muchísimo y no tenía tiempo como para su parte personal, pero ahorita tienes la parte laboral, vamos a decirla apagada, porque no estás trabajando, estás estudiando y tu parte de pareja la tienes también apagada, ¿qué está pasando con Miranda y con Steve? Porque yo siento que el personaje que le dieron aquí a Miranda no tiene nada que ver con la Miranda de Sex and the City, más bien este personaje o este papel se le hubiesen podido poner a Charlotte, que a lo mejor no sé, estaba preocupada por sus dos niñitas atendiendo al esposo, pero con Miranda, una mujer que era muy segura de sí misma, que ya tenía su hijo grande, que estaba ahorita como volviendo a entrar a la universidad porque ya quería dejar el mundo laboral a un lado, sino enfocarse en hacer esa maestría que esté presentando estos problemas. Yo siento que Miranda no tiene nada que ver, por más que digan que la gente cambia con la Miranda de hace un par de años. Hay una salida nocturna a la que Carrie invita a Miranda y a Charlotte, porque es un show que va a dar la jefe del podcast, Cher Díaz, que empieza a dar un speech donde toca el corazón de Charlotte, ya que Cher Díaz habla de su parte sexual y Charlotte se identifica con ella por su hija, y también toca la parte de cambios, de que si a ti no te gusta algo tienes que cambiar, que la única que puede cambiar eres tú, mejor que algo no lo tengas seguro. Y por esa rama toca a Miranda. Cuando Cher Díaz dice eso, como que se le empieza a prender un Sparkles por Cher Díaz, que no entiendo por qué ese Sparkle, porque en todos estos años jamás se le vio a Miranda relacionándose con una chica a diferencia de Samantha. El punto está. Y Miranda se queda, ya escondida, se va al after party que tenía Cher Díaz, y en ese after party de Cher Díaz como que hay una escena un poco comprometedora, porque ella es lo que te dice, empieza a sentir ese Sparkle, Cher Díaz se le acerca muchísimo, y Miranda como que le gustó ese acercamiento. ¿Qué va a pasar con Miranda? No lo sé, pero siento que la posición de Miranda en este momento no tiene nada que ver con la Miranda de hace unos cuantos años atrás. Aparte el punto que están dando acá de la confusión que tiene la hija de Charlotte, yo no sé si eso es común o no porque no tengo niños, pero me recordó muchísimo a Brad Pitt y Angelina Jolie con Chilo, que ahorita es Chilo que está brillando en todas estas alfombras rojas con su mamá. Brad Pitt dijo en una entrevista de que Chilo cuando era pequeña quería que la llamaran Peter, él no sabía si era por Peter Pan, y además recuérdate que Chilo también estuvo vestida como un niño por mucho tiempo, y ahorita la vemos como toda una señorita espectacular con lo más bello de Brad Pitt, y lo espectacular de Angelina Jolie, ahí está Chilo. Lo de Miranda, yo no sé si eso pasa a los cincuenta y tantos que ella tiene, pero la posición de Miranda, de verdad, que no me gusta para nada. Termina Carrie caminando por todo Nueva York en taconada, y algo que me encanta que le dice Miranda, estos tacones son Miss Sneaker, a lo que Miranda, que también era una chica en taconada de Nueva York, está ahorita en zapatillas, cuando ella en un momento dijo que a ella le podían quitar todos menos sus tacones. Caminar Nueva York sin tacones era algo horroroso, por lo que muchas cuando fuimos a Nueva York seguimos los consejos de estas chicas, y el primer día no podíamos con los pies en eso, yo, la primera vez que visité Nueva York, gracias a la chica de sección. Esto es prácticamente un breve resumen de lo que vas a ver en el capítulo número 3, yo te voy a dejar, si tú quieres cada detalle del capítulo número 3, qué pasa, mi hermana en su canal, La Vida es una serie by Gio, ella ha hecho un vídeo con punto por punto, o sea, te desmenuzó todo el capítulo número 3, si lo quieres ver te lo estoy dejando abajo en la cajita de descripción, para que cuando termines de ver este vídeo, pases por ahí lo voy a dejar al final de este vídeo. Ahora sí, vamos a los tips de personal style. Puntos claves acá, porque realmente algo que tiene esta serie, que a mí me gusta muchísimo, es la parte de moda, y eso es algo, chicas, que siempre está presente en Sex and the City, y la verdad es que lo llevan de una manera muy elegante y muy bonita. Comencemos con la primera aparición de Carrie en el podcast del capítulo número 3, no sé si notaste de que lleva esta cangurera, o esta que tú la ves como una crossbody, realmente esto es una pieza que tiene con Carrie muchísimos años atrás, de hecho cuando salía con Aidan, no sé si te acuerdas de esta escena, de hecho creo que acá Aidan estaba molesto con Carrie, mira que esta cartera que lleva es la misma que aquí la lleva en la cintura, la que tiene ahorita en el podcast, que la lleva como una crossbody, y eso es algo que me encanta, que siempre van rescatando piezas, Carrie cuando va a buscar a Natasha estaba vestida espectacular, como ella dice, ella estaba vestida de las 5 y 3 de la mañana, con este vestido todo rosa de Carolina Herrera, que se le veía espectacular, y algo clave acá chicas, miren como le colocaron este cinturón, que si eres fanática de Sex and the City, te recordarán, este cinturón ha sido clave en la vida de Carrie, cuando fue con Vic a comprar su apartamento, cuando termina con Vic y está buscando esa bomba, y también cuando le dice a Samantha que está comprometida, que se va a casar con Vic, y ella va a ser parte del cuadro de honor, de esas chicas que la va a acompañar a ella al altar, este cinturón ha sido clave dentro de la serie Sex and the City, aquí acompañaron ese vestido de Carolina Herrera, con ese cinturón, y esto es clave chicas, aquí tip de personal style, si tú quieres que tu cintura se vea más pequeñita, y conseguir esa azuleta reloj de arena, acompañarlo con un cinturón, no tiene que ser precisamente como el de Carrie muy grueso, puede ser un poquito más delgado, pero hacer ese cambio de color o de textura, en el vestido con el cinturón es clave, también chicas, estos vestidos de Carolina Herrera, ya vienen con un cinturón, pero es del mismo color, todos los detalles de ese vestido y el precio, lo tienes en este vídeo, que te estoy dejando acá arriba y abajo, en la cajita de descripción, aquí lo acompañaron de unos Manolo Planings, súper clásicos, en color negro, y Carolina Herrera, también vuelve a aparecer, en otra escena de este capítulo, con esta camisa negra, de Polka Docs, de Charlotte, esta es una camisa chica, que realmente es hermosísima, es de seda, es de mangas Puffy, importante acá chicas, si tú eres una chica de hombros anchos, evita este tipo de camisa, de mangas Puffy, porque va a hacer que tú te veas muchísimo más ancha, el precio chicas de esta camisa, realmente no lo recuerdo en este momento, pero está en el vídeo, que te estoy dejando acá arriba, donde yo te hablé de todos los detalles, de Charlotte, en esta nueva temporada de And Just Like That, y hablando a Carolina Herrera, aquí en esta fotografía que te estoy dejando, de Carrie con Vic, aparentemente, estas escenas fueron para engañarnos, porque cuando grabaron el funeral de Vic, por eso que se decía, alguien va a morir en esta serie, hicieron estas escenas para que uno se confundiera, y dijera, ¿quién va a morir? Vic no es, o sea, ellos no son, porque ellos están yendo al funeral, y bueno, ya sabemos lo que pasa, esta falda también de Polka Docs, es de Carolina Herrera, a mí realmente esta falda me encantó, y el pájaro que Carrie tenía en la cabeza también, aquí tenemos otro outfit, que fue de muchísima controversia, cuando estaban las grabaciones, y es que Carrie lució este vestido vintage, acompañado de esta camisa en Deming, pero muchos confundieron este look de Carrie, diciendo que este vestido era de Forever 21, si algo tiene chicas, Sex and the City, es que Sex and the City, no te va a mostrar marcas de fast fashion, ellos muestran, o marcas de lujo, o marcas matichicas, jamás aquí vas a ver, ni siquiera con las niñas de Charlotte, marcas de fast fashion, además que lo acompañó de esta cartera, que es una colección cápsula, entre Gucci y Valenciana, la cartera chica, es bien especial, pero si te interesa esta carterita, te invito a que vayas pronto a comprarla, porque al ser una colección cápsula, dura por poco tiempo, y realmente se agota bastante rápido, estos son los zapatos que Carrie dice, que son como sus sneakers, este tipo de calzado chica, está sumamente de moda, el precio si mal no recuerdo, es de 275 libras esterlinas, te estoy dejando aquí, la marca por si quieres buscarlos, quieres comprarte, algún modelo de estos, de los de Carrie Bradshaw, realmente el zapato, a mí me encantó, Carrie es toda una fashionista, logra ponerse, este zapato de Sparkle, como de fiesta, con este vestido vintage, y esta camisa en Deming, que uno dice, wow, como se viste Carrie, nada, y algo que me hubiese gustado, ver acá, una vez que pasa, lo de la muerte de Vic, que ya Carrie está como, más tranquila, ya lo ha aceptado, es ver un cambio de look, en cuanto al cabello de Carrie, yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno cuando se siente mal, o cuando ha tenido un choque fuerte, uno busca enviar algo físico, y lo primero es el cabello, recuérdense que cuando ella, termina con Vic, o más bien Vic, la deja plantada, en la boda, ella pasó de ser una rubia, a ser una chica de cabello castaño, aquí te estoy dejando las imágenes, a ver si te recuerdas de este episodio, y a mí me gustaría, porque aquí tenemos a Carrie, mira esta fotografía, cuando comenzó esa primera película, y la vemos ahorita, incluso tiene ahorita el cabello más largo, a mí me hubiese gustado ver a Carrie, siento que se hubiese visto más fresca, también por su edad, no es que a los 50 y tanto, no puedas lucir el cabello largo, pero como asesora de imagen, te digo que a los 50 y tanto, no te va a quedar tan bien, el cabello tan largo, como a los 30, o a los 40 y tanto, entonces siento que por lo que hubiera pasado, Carrie si me hubiese gustado, verla como con un cambio de look, el cabello como por los hombros, darle ese cambio, que realmente siento que el personaje, lo necesitaba, y más que ellos dicen, que esta es una nueva etapa, de Just Like That, porque Carrie ahorita, va a empezar a salir, y era también como que cortar un poco, con esa imagen, de hecho cuando termina este capítulo, este capítulo termina ella, caminando a su casa, no a la casa que tenía con Vic, sino a su apartamento de soltera, y ella dice, siento que llegué a casa, algo así dice, entonces, ella con Vic, no sentía que era su casa, sino más bien era un hogar, que tenía entre los dos, y ahorita que está sola, quiere volver a su apartamento, de soltera, supongo, pero siento que con el cabello de Carrie, hacía falta, ese cambio de look, y más por lo que pasó, porque cuando vienen esos choques fuertes, es normal que tú busques cambiar, algo físicamente, y lo más rápido, es el cabello, así que esa es opinión personal, no sé qué piensas tú al respecto, de eso, y algo que me gustó chicas, en el capítulo de hoy, fue ver a Miranda, tan hermosa, como estaba por fin, porque en todos los outfits, había salido súper mamá, fue en este Johnson chicas, que estaba espectacular, el color oscuro me gusta muchísimo, porque los colores claros chicas, dan luz, y los colores oscuros, encogen, y estas chicas, ya están en sus 50 y tanto, así que es normal, que el cauchito esté por aquí, el cauchito por acá, y me gustó bastante, como le quedaba a este Johnson, además, fíjense como le marcaron la cintura, con este cinturón negro, que era lo que les decía con Carrie, y algo importante, acá, Miranda, tiene los hombros descubiertos, siempre que tú muestres piel, vas a darle volumen, a esa parte de tu cuerpo, si tú tienes, hombros muy anchos, o eres de las chicas, que acumulas la grasa, en la parte superior de tu cuerpo, a lo que se le llama el cuerpo, triángulo invertido, no usa este tipo, de corte, de mostrar hombros, porque va a hacer, que tú te veas mucho más ancha, ancha es volumen, y también, acá vemos a Carrie Bradshaw, con esta famosa cartera, en color morado, que por cierto, en color morado, va a ser ella, el protagonista en el 2022, ya lo dijo Pantone, pero, esta es una cartera Fendi, de hace dos años, donde la publicidad, si no la has visto, yo te invito, a que la veas, porque es buenísima, porque justamente, está basada, en cuatro amigas, muy a los Sex and the City, que van buscando, esa cartera, por la ciudad de Nueva York, ya que la última, se la había llevado, Sarah Jessica Parker, a lo que las chicas, le dicen las amigas, de veintitanto, hey yo quiero esa cartera, y Carrie se voltea, o más bien, Sarah Jessica Parker se voltea, y le dicen, no, esto no es una cartera, esto es una baguette, y no sé si tú notaste, si viste la serie, tiene una pulsera, que tiene las letras, C-B-P, ese C-B-P, yo me imagino, que es Carrie Bradshaw Preston, porque a Carrie, muchas veces se le olvidaba, incorporar ese Preston, a su apellido, es una pulsera, que está siendo, como un accesorio clave, dentro de Carrie Bradshaw, a mí eso me ha gustado muchísimo, porque en la serie, ya tenía ese collar, que decía Carrie, y esta pulsera, siento que representa, también, esa unión, con Mr. B, coméntame chicas, si viste la serie, que te ha parecido, espero que te haya gustado, este mini resumen, y estos pequeños tips, de asesoría, de imagen, aquí te estoy dejando, al final, la carpetica de YouTube, donde está, muchísimo más detallado, los outfits, con muchos tips, de asesoría de imagen, marcas, y precios, de todas las piezas, que están usando, las chicas, porque todos estos outfits, de hoy, yo ya los había analizado, con precio, con tips, de asesoría de imagen, y con marca, te envío un beso, y nos vemos, otro día, por acá, en los jueves, de Sex and the City, recuerda, apoyarme, suscribiéndote al canal de YouTube, un beso, bye bye, chau, chau,